Este martes estudiantes de la licenciatura en entrenamiento deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca dieron a conocer que el catedrático Daniel Montaño ya presentó su renuncia luego de que fue denunciado por acoso sexual el pasado viernes durante la celebración de la Olimpiada Regional de Atletismo. Por miedo a las represalias y amenazas del profesor, las afectadas presentaron su denuncia a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, también para solicitar el apoyo y la intervención de las autoridades universitarias, quienes ya se acercaron a los alumnos para resolver el caso. Están los procesos, tenemos que platicar apenas con el rector, hemos pasado con el director y ya les pusimos el caso de esas compañeras, son dos compañeras que interpusieron ya una demanda en contra del señor Daniel por acoso sexual y ya están las investigaciones. Al parecer lo que nos han dicho, nos han informado es que ahorita salió él por cuenta propia hasta que se terminen las investigaciones y esto igual para que no nos perjudique, para que no haya represalias en nuestras contras. Nosotros no estamos haciendo actos vandálicos, todos pacíficamente, estamos dialogando, no queremos tomar la escuela, no queremos afectar la escuela. Los estudiantes de esta licenciatura pidieron igualdad, maestros titulados y con excelencia académica, ya que aseguraron que hay maestros corruptos y alumnos que reciben apoyo económico por participar en la Universidad Estatal. Ayer apenas nos acercamos, se acercó él a nosotros, pasaron a todos los grupos a platicar con nosotros y ahí les pusimos nuestras quejas, ahorita ya tiene conocimiento, dice el que no sabía y que no tenía conocimiento de lo que pasaba, entonces nosotros ya le dimos nuestras quejas y él dijo que va a hacer cartas en el asunto, nos manifestamos ya de dos catedráticos que han recibido dinero. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.